¡Hey! ¿Qué tal amantes de la barbería? Yo soy Davis y hoy te traigo un tutorial más Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer un fake con navaja Ya que lo tengo previamente preparado este sombreado Vamos a concentrarnos en pasar la navaja Los pasos que hemos realizado es desde la 0 a la 3.16 Pero en esta parte que pueden observar que está llena de cabello Allí vamos a pasar la navaja Es primera vez que este cliente se hace el cabello de esa forma Y pude darle este corte No se lo subí tanto la navaja para que de esa manera le sea agradable Como pueden observar ya tengo el fake previamente preparado Ahí están viendo algunos detalles como lo hice Y queremos concentrarnos en la parte de pasar la navaja Este es el nivel principiante Ahí pasamos lo que fue el acero Como ustedes pudieron ver Y quedó un poco de cabello Para que tengamos una referencia más visible Para hacerlo El truco aquí es estirar la piel Si eres experto Tú puedes utilizar esta forma De ver el cabello Como ya conoces a tu cliente Y hacerlo El paso número 3 es muy importante Ya que queremos lubricar bien la zona Donde vamos a pasar la navaja Y de esta manera No irritaremos la piel Este paso es esencial Estira ve lo que es la piel Ve como tengo el dedo allí Esa va a ser tu guía de referencia Tu dedo a donde vas a hacer la guía Y vas a ir pasando Ve Este es un truco que me ha servido 30 grados ¿Para qué? Para no crear esa línea O marcar otra línea Vean como ya está desapareciendo Y para ser un joven Pueden ver que va en armonía Con el corte de cabello Que le estamos haciendo De esta manera Puedes empezar a practicar Tus cortes a navaja Una navaja O este corte a navaja Un poco bajo No tan alto Ahí estamos Limpiando esta zona Vean que no se está creando Ninguna línea Allí recuerda siempre estirar la piel Ese va a ser La esencia De tu corte de cabello Y ve como tengo el dedo Allí marcando Estirando la piel Y allí es donde va a dejar Tu navaja Recuerda siempre Quitar todos los excesos Detrás de la oreja Allí Para que de esa manera Pueda resaltar el corte Y si eres principiante Y te da un poco de miedo Utilizar estos cortes de cabello A navaja Lo que te puedo recomendar Lo que te puedo recomendar Es que puedas confiar en ti mismo Toma la iniciativa En ver Una y otra vez Los videos Estos videos Para que te puedas Motivar A realizar este corte Al principio También me pasaba Pero yo decía Entro de mi mismo Que si podía realizarlo Y ahora estoy motivado A enseñarte A que puedas Dejar a un lado Tus miedos Y si has tenido La mala experiencia De haber cortado a alguien A realizar un corte A navaja No te detengas Este Al principio Te va a dar miedo Incluso a mi me pasó Los grandes barberos También les ha pasado Confía en que puedes hacerlo Y practica esta técnica A 30 grados La navaja O sea Ahí Lo más acostada posible De esta forma No vas a cortar Porque la navaja Estará siempre pegada A la piel O acostada Eso te va a ayudar A que puedas realizar Este corte de cabello Ve Estira la piel Vela pasando Poco a poco Poco a poco Hasta llegar Al final De lo que quieres lograr Y recuerda Que es lubricar La piel Para que de esa manera Pueda pasar la navaja Lo más fácil posible Así como lo estamos haciendo Puedes incursionar En esta arte La barbería Haciendo estos cortes A tu paso A tu ritmo Y de esa manera Vas a ver los resultados Poco a poco De esta manera Estiramos un poco El cuello La parte de abajo Y vean lo que estamos haciendo Estamos Bajando totalmente La navaja Por la parte del cuello Para que no queden Estos cabellos Allí sobrando Y de esa manera Podemos darle Un mejor servicio Al cliente Y he creado Una lista De reproducción Para explicarte Paso a paso Algunas técnicas Que he realizado Para que puedas Ir avanzando En tus técnicas De aprendizaje De cortes de cabello Es totalmente gratis Puedes verla En esta tarjeta Que te dejo Acá arriba Vean lo que estamos haciendo Ahora Vean que está Acostada la Gillette Aquí Bajamos completo Quitamos todos Los cabellos O esa lanita Que puede quedarle Al cliente Por ser un jovencito Ahí se la quitamos Aquí Hay que tener mucho cuidado Esta parte Es muy sensible Estira lo más que puedas La piel Y ve Con esta punta Ahí es donde La vas a pasar Si la pasas así Es más probable Que bajes completo Y lo cortes Estiras la piel Y solamente Con la puntita De la navaja Y ahí lo tenemos Recuerda limpiarlo Quitarle Esa pequeña barbita Que tienen los jovencitos Para que El corte Este en armonía Con todo Aquí estamos Ya casi terminando Lo que es Esos pequeños retoques Que estamos haciendo Limpiando Te voy a dejar Una tarjeta acá De como le marqué La frente A este cliente Y aseguro Te va a ayudar Porque está explicado Paso a paso Tómate el tiempo De verlo No saltes ningún paso Para que De esa manera Puedes aprender Una vez Viendo los videos La iniciativa Es lo que te va a ayudar Al éxito A colocarla en práctica Ve que ahora Estoy utilizando el trimmer Pero solamente Con estas puntas Cuidamos los detalles Para que De esa manera Podamos dar Un mejor servicio Ahí con las puntas Terminamos De hacer los retoques Te encargo Que si te ha gustado El video Puedes compartirlo En todas tus redes sociales Si quieres seguirme En instagram Puedes seguirme En davis.barber O etiquetarme Si te ha gustado Este contenido Aquí seguimos Unos detalles Déjanos en los comentarios Que te gustaría ver más Cortes sombreados O cortes básicos Aquí estamos Terminando el corte Estamos limpiando Utiliza un poco De talco Para que De esa manera Podemos quitar Todos los cabellos Que han caído Y el cliente Se sienta más cómodo Ahí puedes observar Como quedó Nuestra fea navaja Solamente en la parte De abajo Para nuestros amigos Principiantes Miren como se ve Este corte Recuerda suscribirte Dale like Compartirlo Que es de la mejor manera Como me ayudas Dándole un buen me gusta Estamos en los retoques finales Ya lo tenemos casi Finalizado Recuerda chequear el canal Que tenemos Cortes básicos Con la número 2 O con la número 3 Y un corte básico A tijera Totalmente a tijera Como realizar un corte De cabello Y también como cortar Remolinos Que quizás También te pueda interesar Ahí estamos Haciendo los retoques finales Vean el estilo Que llevo Este jovencito Aquí estamos Quitando algunos cabellos Que sobraron Los retoques finales Recuerda Suscribirte Y chequear El contenido De este canal Así quedo Acércate Acércate Ven Mira lo de cerca Esta frente Como la marcamos Te voy a dejar Este video acá Para que puedas Ver como se marcó Esta frente Paso a paso Como realizamos Lo que fue El sombreado Desde la Navaja Hasta la 316 Recuerda Que los pasos Que te he mencionado Te aseguro Que si los llevas A la práctica Te vas a beneficiar Mucho Muchas gracias Por ver este video Nos vemos A la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.